Gracias a todos, buenos días. Pues es un gusto poder presentar a ustedes a nuestro oponente, Jess Gala Camberos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, titulada con excelencia académica por la UNAM. Cuentra con cuatro certificaciones internacionales como Coach, es Coach en Happiness, Coach en Equipos o Teams, Coach, Coach Integral y Coach de Vida. Cuentra con cuatro diplomados en Psicología Positiva, Psicología Gestal para Equipos de Trabajo, Logoterapia y Análisis Existencial y Semiología. Entre sus principales logros están 16 años de exitosa experiencia como conferencista e instructora en temas relacionados con el desarrollo humano y organizacional, capacitando a más de 13.000 personas. Es una de las tres conferencistas que imparten y dirigen el único programa de liderazgo femenino que se lleva a cabo en los cinco continentes a través de una de las empresas más importantes de capacitación a nivel mundial y colaboró por más de ocho años para la Cámara Americana de Comercio en la Gerencia Nacional de Mercado Técnico y Comunicación. Ha participado como conferencista para importantes eventos de trascendencia mundial como el Foro Internacional de Protección Marítima y Portuaria. Algunas de las empresas con las cuales he colaborado exitosamente son American Express, Grupo MBC, Dish, Stafeta, Oxesa, Arabella, Hotel City Express, Tercel, Movil Oil, Mancera Airs, Anjong, Cámara de Senadores y Pemex, entre muchos otros. Pues yo agradecerle a Gala el que esté con nosotros, a Jimena el que nos haya conseguido esta conferencia y a todo el público que se está uniendo. Les deseo éxito y que tengan excelente día. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta hermosa presentación. Pues en efecto el día de hoy nos corresponde este tema maravilloso, la resiliencia. Y vamos a ver cómo es uno de los poderosos recursos para enfrentar la adversidad. Les platico un poquito, voy a trabajar con, bueno, en esta conferencia. Hola, Tia Galiux. Voy a trabajar en esta conferencia por 45 minutos y después abriré una sesión de preguntas y respuestas. De cualquier manera este material va a estar disponible para ustedes a través de la plataforma de la universidad. Y bueno, pues sin más preámbulo que este comenzamos. Entonces, bueno, arranco con esta frase maravillosa de un hombre extraordinario llamado Víctor Frankl, el padre de la logoterapia y el análisis existencial. Y él tiene muchos aforismos bellos sobre la resiliencia, pero este es uno de los que a mí más me gusta, que dice, al hombre se le puede quitar todo, absolutamente todo, excepto la última de sus libertades. Elegir cómo sentirse y cómo responder frente a sus circunstancias. Un hombre extraordinario, psiquiatra, bien es. Su vida coincide con un momento histórico importantísimo, ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Y justamente formado en esta línea para entrar a los campos de concentración, específicamente a Auschwitz, a él le surge esta gran reflexión. Y atrás de ella vienen muchas otras. Una que podría mencionarles es, si ya no puedes cambiar una situación que te produce dolor, al menos siempre podrás elegir la actitud con la que enfrentes ese sufrimiento. Y bueno, para las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre este autor, les recomiendo muchísimo su libro El Hombre en Busca de Sentido. Y bueno, ¿qué es la resiliencia? Perdón, maestra Gala, creo que sí trae mía usted una presentación y nos está presentando. Ay, perdón, no entiendo por qué. A ver, den un segundito. Sí, yo tampoco no la puedo visualizar. Ok, den un segundo. Ahí está. Bueno, sí, está todo. ¿Ya está? ¿Ya pueden visualizarla? No. No, no, aún no. Ok, no entiendo por qué. A ver, den un segundito. Estas cositas de la tecnología. Díganme ustedes ya. No, maestra. No. Y la probamos antes de... Sí, de hecho. No, no se puede. Hay que entrar de nuevo. Ah, ya va, ya va, creo que ya va. Listo, ya está. ¿Ya está? Listo. Sí, listo. Disculpen. Ya quedó. Errores de la tecnología, probamos esto temprano, pero bueno. Entonces, me regreso un poquito. La conferencia es resiliencia. Les voy a dar herramientas y algunos recursos para que desarrollemos esta capacidad para enfrentarnos a la adversidad. Y les mencionaba justamente esta frase maravillosa del padre de la logoterapia y el análisis existencial, Víctor Frankl. Al hombre se le puede quitar todo, absolutamente todo, excepto la última de sus libertades. Elegir cómo sentirse y cómo responder frente a sus circunstancias. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir qué es la resiliencia. La resiliencia básicamente es la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a la adversidad e incluso salir fortalecidos de ella. Es una capacidad que tenemos a nivel individual, pero también podemos tenerla en grupos. Por ejemplo, hay familias que son resilientes. También podemos ser resilientes en la sociedad, en los equipos, en la pareja. Y es permitir que el dolor les voy a pedir de favor si pudieran hacerme el favor de bloquear cada uno de ustedes sus micrófonos. Y en la última parte los vamos a abrir para las... No sé, bicié el sonido. Muchísimas gracias por esta consideración. Entonces, bueno, esta capacidad para enfrentarnos a la adversidad, para hacerle frente y salir fortalecidos de ella. ¿Por qué? Porque la resiliencia, cuando somos resilientes, vamos a poder transformar las experiencias en aprendizaje. Este concepto de la resiliencia seguramente lo van a poder entender con esta metáfora o esta analogía que voy a hacer. Ustedes conocen estas pelotitas que, cuando las aprietas, se quedan marcados los dedos. O bien estas almohadas con memoria. Y cuando quitas la cara de la almohada, pues la almohada va recuperando su forma y su condición original. Esta propiedad física de los cuerpos, esta propiedad que tienen los cuerpos de regresar a su forma original, esta es la resiliencia. Bueno, los seres humanos somos emocionalmente resilientes. Es decir, tenemos la capacidad para superar la adversidad y terminar incluso fortalecidos. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando lo sabemos procesar, cuando lo sabemos asimilar, nos embellece. Un ser humano no solamente es el compendio de las cosas buenas que le han ocurrido, sino también de sus propias heridas. El ser humano es un compendio de claroscuros, luces y sombras. Y eso es precisamente lo que le da belleza y color a nuestra alma, a nuestra vida. O diría Víctor Frankl, ese es el sentido profundo de la existencia. Entonces, ¿de dónde viene la resiliencia? Bueno, déjenme decirles que la resiliencia en un primer nivel es algo que nosotros heredamos. Nosotros tenemos la capacidad de aprenderlo desde niños. Lo aprendemos de nuestras familias. Cuando venimos de una familia más resiliente, es decir, que tiene más capacidad o que ha mostrado más capacidad para enfrentarse a su propia adversidad, a sus propias batallas, a sus propios duelos, a sus propias tristezas, reveses, desafíos. Cuando venimos de este clan fuerte, pues normalmente somos personas resilientes porque lo hemos aprendido. Es un aprendizaje. Cuando no venimos de familias tan resilientes, pues en la vida adulta nos cuesta más trabajo serlo. Sin embargo, podemos desarrollarlo, podemos aprender a ser resilientes. Y precisamente de eso se trata esta plática, esta conferencia. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una familia y de pronto el papá pierde el trabajo. Entonces, el niño, imagínate un niño de cinco años, va y observa a la mamá. Va a ver cómo lo toma la mamá. Si la mamá es resiliente, seguramente se va a manejar con un discurso en el sentido del amor. Va a decir, hijo, esto es un hecho, papá por ahora no tiene trabajo. Nosotros vamos a apoyarlo con mucho amor, con mucho cariño. Te pido que en este momento seamos conscientes de esto y gastemos en lo indispensable. Y vamos, no sé, si creen en algo superior, pues vamos a pedir a ese ser superior que lo ayude, etcétera. Un discurso de amor. El niño en ese momento dice, guau, pues si tú que eres la grande, puedes verlo así, yo podré. Por el contrario, si una mamá o un papá no es resiliente y pasa una situación de quiebre como esta, pues entonces imagínate una mamá con poca resiliencia, ¿no? Y entonces se deprime, llora, se victimiza, se encierra en el cuarto o se pone agresiva, se maneja desde el discurso del desprecio. Y entonces el niño dice, guau, pues si tú que eres la grande, lo tomas así o no puedes con esto, pues seguramente me costará trabajo también a mí. Así es que aquí les va un primer tip para ser resilientes. Transporten este estado de bienestar lo más pronto posible. Y cuando reciban un impacto, porque todos lo recibimos y lo recibimos a cada momento, tomen un tiempo y tomen mucha conciencia de qué es lo que están diciendo en ese momento o cuál es el estado emocional que están transportando a los demás, porque siempre hay alguien que nos observa. Bueno, pues la resiliencia tiene sus etapas. La primera etapa es cuando entra el shock, ¿no? Estamos en crisis, entra el golpe, ¿no? Viene el golpe, ¡ah! me pega. Y entonces ese golpe me colapsa, ¿no? Acuérdense de esta propiedad física de los cuerpos, me colapsa, me voy hacia adentro, me sumo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues poco a poco voy entrando en un caos. Y ese caos me lleva a la segunda etapa de la resiliencia, que es las emociones se disparan. De pronto estoy en las emociones básicas, estoy en miedo, estoy en tristeza o estoy en enojo. Estoy, puedo estar también en impotencia. Vaya, están pasando muchas cosas al mismo tiempo en mí. Estoy dentro de una gran marea que de momento siento que me consume. Voy a tardar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende. No es lo mismo, por ejemplo, tener que implementar la resiliencia para hacerle frente al tráfico, porque vas tarde para llegar a una junta súper importante. O la resiliencia que tienes que poner en práctica para enfrentar, por ejemplo, la pérdida de una mascota que la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, depende el impacto. ¿Cuánto es lo que yo voy a tardar en recuperar? Y también depende de otros factores, como por ejemplo, tu propia madurez, tu propia autoestima, valores como la confianza. Es lo que va a ir construyéndote nuevamente, levantándote. Hay un punto aquí que tienes que considerar. Muchas gracias. Hay aquí un punto importantísimo que tú tienes que considerar. Te vas a ir recuperando a tu ritmo, a tu tiempo. Lo vas a ir haciendo. Una vez que te vayas recuperando, vas a entrar en una zona que es una zona de aceptación, en donde vas a decir, ok, acepto esto que ha pasado. Y cuando aceptas, esta experiencia la internalizas por completo. Hace una alquimia completa en ti. Jamás vuelves a ser el mismo. Y ahí es cuando empiezas a volver toda esta herida un recurso. Y finalmente, te queda el aprendizaje. Entonces, voy a ir platicándoles de algunas cosas con las cuales vamos a generar esta resiliencia, estos importantes recursos en cada una de estas etapas. El primer punto es la crisis. Entonces, en la crisis yo les diría, siéntate en la silla del dolor. Permítete sentarte en la silla del dolor. Y esto es muy importante porque a veces, cuando recibimos un impacto emocional fuerte, cuando estamos en medio de un problema fuerte, de un conflicto fuerte o de un desafío, muchas veces lo que hacemos es intentar negarlo. Entramos en la zona de la desesperación y empezamos a negarlo. Les voy a compartir una anécdota personal. Los coaches solemos compartir experiencias nuestras intentando que en el otro estas experiencias se vuelvan aprendizaje, que hagan un poco de sentido contigo. Yo me divorcié de una relación larga hace casi cinco años. Y en cuanto salí de ahí, mi primera línea de acción fue entretenerme. Entonces, empecé a viajar, empecé a salir, empecé a reunirme de más con mis amigos, a fingir que no pasaba nada. Y un día le mandé un mensaje a mi coach desde Guadalajara y estaba yo paseando. Entonces, me acuerdo que me devolvió una fotografía en donde se veía como un sillón hecho con un cactus. Y me decía, te invito a que te sientes en la silla del dolor. Es tiempo de llorar. Es tiempo de darte permiso, de sentir que lo que pasó dolió y dolió mucho. Si no lo procesas ahorita, va a ser un duelo que vas a cargar toda tu vida y no sabes de qué otra forma va a salir más adelante. Hagan de cuenta que en ese momento yo decidí tomar conciencia de lo que me estaba pasando y me metí en el tobogán del dolor. Es decir, siéntate en la silla del dolor. Date permiso que eso que te pasa, que eso que te pasó te toque. Te toque porque solo tocando ese fondo es que tú vas a poder emerger, vas a poder brincar desde ahí y salir, comenzar tu propia reconstrucción. Segundo punto. Bueno, vamos a dar un tip importante. Escoge tu estado emocional. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante. Es muy diferente, son muy diferentes las emociones que los sentimientos. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Bueno, las emociones las podemos ver justamente, digamos, ejemplificadas en la película Intensamente de Disney. En esta película, Disney representa a cinco emociones básicas, que son la alegría, está puesta siempre en amarillo, vemos a la tristeza, ¿no? Con muy poca energía, en azul, vemos al miedo, en este color violeta, ¿no? Siempre dudando. Vemos al asco o al desagrado, en verde, y finalmente vemos a la furia, ¿no? Sin embargo, yo te diría que la furia no es una emoción. La furia es un sentimiento. La emoción es el enojo. Enojo sí es la emoción. Ahorita te platico por qué furia es un sentimiento. Y aquí a Disney le falta representar una emoción más, que es la sorpresa. ¿Qué características tienen las emociones? Bueno, las emociones son instintivas, son funciones básicas, son funciones primarias. No requieren, las emociones no requieren lenguaje. ¿Qué significa esto? Las pueden sentir lo mismo, por ejemplo, los animales. Las pueden sentir los niños recién nacidos. Las pueden sentir las personas que tienen maestría, doctorado y postdoctorado en Harvard o un anciano de 98 años a punto de morir. No requieren lenguaje. Tampoco requieren que la persona se haya insertado en un grupo social. No necesitas formar parte de la sociedad. Un niño, un pequeñito, quizá todavía no forma parte de la sociedad y ya la siente. Una característica fundamental de las emociones es que son, además de instintivas, primitivas, funciones biológicas, se generan en el ser humano en milisegundos. Se disparan en una parte del cerebro, en la parte, digamos, central del cerebro. Se llama cerebro límbico. Y entonces se disparan en el cerebro límbico y tú las sientes en el cuerpo. Repito, se disparan en milisegundos. Una vez que se disparan en milisegundos, el cerebro límbico se queda aproximadamente 20 segundos más, produciendo los neurotransmisores, es decir, los fluidos químicos que tú necesitas para experimentar esas emociones. Entonces, cuando viene un impacto, cuando viene algo que nos pasa, algo que nos hace perder la zona de confort, algo que nos saca de nuestro centro, algo que duele, algo que nos colapsa, obviamente las emociones se disparan. Es lo primero que pasa dentro de nosotros. Afortunadamente, pasando estos primeros 20 segundos, ya no solo está la emoción, ya no solo está la reina de corazones, sino que también ya en ese momento se presenta el rey de diamantes. ¿Y quién es el rey de diamantes? La razón. Un sentimiento es la suma de tu reina de corazones, es decir, tu emoción más tu rey de diamantes, la razón. Un sentimiento es aquella parte emotiva, es un componente emotivo. Hay algo que yo estoy, hay emoción, pero también hay un montón de procesos, de pensamiento, de razonamiento, de inteligencia que subyacen o que acompañan a esta parte emotiva. Es decir, un sentimiento, hay autores que definen los sentimientos como el eco de las emociones. Es decir, ya pasó un tiempo, se presenta el rey de diamantes, se presenta la razón. ¿Para qué se presenta la razón? Para ayudarnos a procesar, para ayudarnos a comprender y, sobre todo, para tomar postura. El rey de diamantes, la razón, empieza a interpretar, empieza a tomar postura. ¿Qué pasó aquí? Y entonces ahí comenzamos a construir los sentimientos. Y en los sentimientos eres absolutamente responsable de los sentimientos que tú te permites tener. Porque al tener un componente racional, tú eres, tú decides cuáles son los sentimientos que tú decides, que tú permites que habiten en tu interior. Esto nos vuelve profundamente responsables de la forma en la que decidimos manejar nuestros sentimientos. Obviamente, al recibir un impacto que nos saca del centro, se generan de entrada tremendos sentimientos. Ojalá todos pudiéramos recibir los impactos de las cosas que nos pasan en la vida, simplemente con una actitud de OM, ¿verdad? Pero pues no. O como un gurú, ¿no? Con esta centralidad con la que podría manejarlo una persona que tuviera un alto nivel, altísimo nivel de conciencia. Bueno, los seres humanos en general, obviamente, al principio, que vamos a tener tremendos sentimientos. Vamos a, ahí sí, vamos a entrar en ira, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté que el enojo es la emoción? Pero si el enojo sigue subiendo, imagínate que le agrego carga, este enojo pasa un poquito más arriba a ser ira. Y si le sigo agregando, pasa a ser odio. Y si le sigo agregando, pasa a ser furia. Y si le sigo agregando enojo, pasa a ser rencor, resentimiento, furia. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es odio cronificado. Es llevo mucho tiempo odiándote. Ese es el resentimiento. Entonces, obviamente, se van a generar, se van a disparar los sentimientos. Vamos a entrar en sentimientos tremendos por un tiempo. Pero poco a poco, imagínate que tú eres como el péndulo de un gran reloj. Y entonces viene el impacto y este péndulo se va hasta allá. Y luego regresas de este otro lado. Y poco a poco, este péndulo va a ir regresando al centro. Para eso vamos a requerir tiempo y algunas herramientas como las que te estoy compartiendo. Y poco a poco vas a poder procesar. Vas a poder comprender. Vas a poder levantarte. Vas a poder transformar la herida en belleza, en crecimiento, en aprendizaje. Muy bien. Entonces, hay cinco sentimientos clave que desde la mirada de la psicología positiva y todo este movimiento mundial conocido como happiness, que las empresas lo están adoptando como happiness at work. La psicología positiva dice que los seres humanos van a poder... Un segundito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decía que la psicología positiva establece que los seres humanos para alcanzar la felicidad y que podemos decir que un sinónimo de la felicidad es el bienestar emocional. Y no existe una ruta para ser felices. Hay muchos caminos para lograr la felicidad. Pero yo te voy a compartir ahorita uno de los caminos importantes, de las rutas críticas para llegar a la felicidad. Y este camino es precisamente saber manejar los sentimientos. La psicología positiva establece que una persona no puede llegar a ser feliz si no se educa a sí misma para sentir cinco sentimientos, perdón por la redundancia, cinco sentimientos clave. ¿Qué son? Imagínate una línea de tiempo hacia el pasado. ¿Cuáles son los dos sentimientos clave que tú tienes que aprender a desarrollar? Así, el pasado es el perdón y la gratitud. ¿Ok? Hay muchas formas en que podemos aprender a perdonar. Obviamente hay cosas que nos cuestan más trabajo perdonar. Quizá algo que podría ayudarnos a perdonar es comprender que el otro actuó actuó desde los recursos personales que el otro tenía. Que cada uno actúa desde esta cajita de herramientas que cada uno tiene. Entender que la vida adulta tiene sus propios desafíos, que la vida adulta tiene sus propios reveses. Un tiempo, hace años, que tomé terapia con una maravillosa mujer. Llegaba yo y le contaba mis tragedias. Y de chaparrita ella abría sus brazos y me decía, Welcome to the adult life. Bienvenido a la vida adulta. ¿Por qué? Bueno, porque la vida adulta tiene todos estos desafíos, todos estos momentos de quiebre. Así como tiene su belleza y su luz, tiene su noche y tiene su oscuridad. El perdón, desde la mirada del coaching, el perdón es cerrar una plática del pasado y no volverla a usar contra alguien más en el futuro. Para ello, a veces, para cerrar esta plática del pasado, a veces necesitamos tomar terapia o abrir un proceso de coaching o a veces simplemente abordar conversaciones medulares, conversaciones neurálgicas con una persona. La gratitud. Pues la gratitud es este sentimiento de poder valorar lo que tenemos. Algún día escuché un aforismo que me encantó y replanteó por completo mi vida. Y dice así, Todos somos hijos adoptivos. En el mejor de los casos de tus propios padres. Pero si esos padres adoptivos o no, si esa persona en el momento en que tú naciste no te asume, no te toma, no te abraza, no te cobija, no te arropa y no dice, guau, yo voy a ayudar a que este ser humano se logre, se ve. Si esta persona no te hubiera adoptado, repito, en el mejor de los casos, tus propios padres, quizá no hubieras logrado la sobrevivencia. Y eso ya nos merece gratitud. Gratitud hacia todo lo que hoy tengo. Gratitud hacia todo lo que hoy en mi vida está. Gratitud hacia, simplemente hacia los recursos de mi propio cuerpo. Hoy puedo estar contigo. Puedo mirar, puedo escuchar, puedo hablar, puedo moverme. Gratitud hacia la vida misma. En el presente, los dos sentimientos clave que nos tenemos que educar es el amor. El amor. ¿Y qué es el amor? El amor es anhelo de plenitud del ser. Esa es la definición que a mí más me gusta del amor. Anhelo de plenitud del ser. Si yo te amo, voy a buscar que seas pleno, que seas feliz, que te conduzcas a aquello que verdaderamente te haga sentir pleno, te haga sentir completo, te haga experimentar la felicidad. Y si tú me amas, vas a permitir lo mismo en mí. Bien, si viéramos el amor como una competencia, así como desarrollamos la comunicación o desarrollamos el liderazgo o el trabajo en equipo, si viéramos el amor igual como una competencia que se desarrolla, el nivel básico del amor es el aprecio. Aprecio. Quizás si salgo a la calle y me encuentro con un franelero que en una calle me recibe y con la franelita me va marcando que puedo estacionar a mi auto, mi auto ahí, pues quizás no voy a sentir amor por ese ser, pero sí puedo sentir aprecio, porque es un ser humano, porque está vivo, porque está a su manera intentando ganar el pan. Y el segundo sentimiento clave es el optimismo. ¿Y qué es el optimismo? El optimismo es tener la capacidad de ver en la vida luces y sombras, los claroscuros, pero yo decidir desde la voluntad consciente en dónde enfoco. Y ahí donde enfoco, ahí transcurre mi vida. Esto es muy importante, porque imagínate, por ejemplo, una mujer que ha enfrentado una violación, digo, porque hay cosas tremendas que nos pasan en la vida. Entonces, imagínate si esa mujer se queda enfocada nada más en esa experiencia y no avanza, no lo resuelve, no lo trabaja, no lo habla, simplemente se queda ahí, digamos, sumida en ese bucle tremendo que la colapsa, que la comprime. Y entonces, ahí donde enfoca, ahí está toda su vida. El optimismo es tener la capacidad de ver los claroscuros. Hay experiencias muy dolorosas. La mayoría de los seres humanos hemos pasado por experiencias fuertes. Y, ojo, una misma experiencia puede ser procesada de manera diferente por los mismos miembros de una familia. A veces escuchas hablar a tus hermanos, ¿no? Y los escuchas hablar de tus propios padres y volteas y les dices, pues, ¿en qué casa viviste, no? ¿Por qué? Pues porque cada uno procesa las experiencias de la vida de manera distinta. Y hacia el futuro, ¿cuál es el sentimiento clave que nos tenemos que educar para poder experimentar, para poder sentir, para poder vivir desde ahí? El sentimiento clave es la esperanza. Esperanza es esta convicción, es esta fe, es esta creencia de que lo que viene, viene bien, de que voy a tener control, cierto control. Obviamente hay cosas que no podemos controlar en la vida. Pero hay otras cosas sobre las que sí podemos tener una sensación, un sentimiento de control. Tratar de crecer ese espacio de lo que sí puedo hacerme cargo. Y entonces, desde ahí, intentar pensar que lo que viene, viene bien para mi vida. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, el presente es ese mañana por el que ayer tanto te preocupaste. El presente es ese mañana por el que ayer tanto te preocupaste. Y cuando escuchamos esto y vemos este presente, decimos, ok, tiene sus desafíos, pero también tiene sus luces, sus bellezas, sus fuerzas, sus puntos de apoyo, de apalancamiento. Ok, esa es la esperanza. Entonces, bueno, en la etapa de la recuperación, ok, ya pasamos la crisis, ya pasamos las emociones disparadas, ya pasamos la construcción de los sentimientos, desde la conciencia, desde la voluntad. Vamos a la parte de la recuperación en términos de la resiliencia. ¿Y qué es la recuperación? Bueno, la recuperación es esta fase en donde comenzamos a levantarnos con fuerza. Y algo que nos ayuda a ser resilientes es a generar esta contención, este muro de apoyo, esta red de amor. Es precisamente reunirnos con personas resilientes, volver a nuestros amores, a nuestros vínculos, regresar a los amigos, regresar a veces a la familia, o simplemente rodearnos de personas que han sido resilientes y que son maestros. Yo les llamo espíritus faro guía. Son espíritus faro guía. Nos van mostrando por dónde caminar. Nos llevan una ventaja. ¿Por qué? Porque las personas resilientes son, entre otras cosas, portadoras de la experiencia. Son personas que han ganado madurez. Son personas que han aprendido a vivir desde los valores que tuvieron que usar para enfrentar la experiencia que fue una experiencia de quiebre en sus vidas. Les voy a platicar una experiencia que también fue profundamente transformadora en mi vida. Estudiando justamente logoterapia y análisis existencial por un año. Un día nos pusieron a hacer un ejercicio de empatía con nuestros compañeros. Me tocó hablar con una mujer hermosa que me contó, estábamos haciendo un ejercicio de empatía, le platiqué algo que consideraba yo un quiebre en mi vida y cuando guardé silencio, ella me dijo lo siguiente, me dijo, en el año 2000, producto de un accidente automovilístico, murió mi esposo y mi hijo mayor. Seis años después, de la misma manera, murió mi hijo menor y hoy estoy sola. Tengo muy pocos parientes en Chiapas, vivo en la Ciudad de México, aquí está mi trabajo y estoy sola. Y, bueno, estoy sola en la ciudad, me dijo. Y para no morirme de dolor, me dedico, entre otras cosas, a dar conferencias, a dar talleres, a dar pláticas, en asilos, en orfanatos, en lo hago para el DIF. Busco grupos vulnerables para que nunca se me olvide que siempre hay personas en condiciones de dolor o de sufrimiento mucho mayores que las mías. Y eso me da sentido a mi existencia. Entonces, siempre una herida la podemos transformar en belleza. A veces una de las formas de volvernos resilientes es salir, echar un vistazo allá afuera. ¿Qué puedo hacer por el otro? Es parte de las cosas con las que podemos irnos recuperando. ¿Ok? Bueno, el humor. El humor también nos ayuda. A veces podemos reírnos un poco de lo que nos ha pasado. El humor, y cuando hablo de humor, no hablo de burla, no hablo de bullying, no hablo de sarcasmo. Hablo del humor, de reírnos un poco de las cosas que, vaya, que a veces nos rebasan, que a veces se salen de control, que a veces nos recuerdan esta parte más humana. Cuando a un coach le pregunta, una persona que toma coaching, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que ser? Un coach te podría preguntar, ¿y por qué a ti no? Que te vuelve único, especial, fuera de este mundo, como para que a ti no te pasen, a ti y a mí, las cosas que nos pueden suceder a cualquiera. ¿Ok? Entonces, un poco de humor a veces ayuda. Y también el humor se conecta mucho con la creatividad. Normalmente cuando reímos se dispara también en el cerebro, químicos que nos llevan hacia la creatividad. Y la creatividad nos abre espacios para, quizá para pensar otras formas para resolver las cosas. Una herramienta también que podemos usar para ser resilientes es hacernos preguntas poderosas, preguntas fuertes, preguntas profundas. Por ejemplo, ¿de qué manera contribuí yo con esta situación? ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que perdiste dinero o que una persona perdió dinero en un revés financiero. Pregúntate, esa persona se podría preguntar, bueno, ¿cómo contribuí yo para que esto pasara? Hay cosas en las que no contribuimos definitivamente, pero muchas otras de las cosas que nos pasan y que nos dan la vuelta en la vida y que nos duelen, de alguna manera hemos sido copartícipes de esas situaciones y debemos comprenderlo. Otra pregunta poderosa podría ser, ¿qué más es posible? ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde me puede llevar esto? ¿Qué nuevos caminos puedo caminar? ¿No? Y les puse esta línea en la presentación, ¿no? ¿Cómo diantres puedo mejorar esto, no? Porque, o sea, me gustaría que ahí le agregaras hasta una palabrota, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esto? Con esa fuerza, con esa picardía que tenemos los mexicanos, con esa energía, con esa voluntad que nos viene desde acá abajo, ¿no? Con ese volcán que explota de momento. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué puedo hacer? Porque cuando me empiezo a preguntar, cuando me empiezo a cuestionar, empiezo a valorar opciones y empiezo a abrir mi panorama, empiezo a elevar mi mirada y desde ahí, pues, puedo empezar a encontrar respuestas interesantes. Una forma más en que yo puedo generar resiliencia es precisamente a través de la conciencia. Y aquí quisiera conectar con esta metáfora maravillosa que es la historia de Pinocho. Pinocho, Carl Jung, uno de los importantes psicólogos y pensadores de nuestra era. Él dice que se aprende a ser persona, se llega a ser persona, es un camino y tienes que trabajar para hacerlo. Y esto está perfectamente ejemplificado en la metáfora de Pinocho. Pinocho, Pinocho es un muñeco de madera movido siempre por los hilos de alguien más. Muchas veces así comienza nuestra propia vida. Somos un pedazo de madera movido por los hilos de alguien más. Y entonces, Pinocho, siendo este títere, le es regalado, le es dado un gran regalo. Y ese regalo es Pepe Grillo. Pepe Grillo es la conciencia. Pero al principio, Pinocho, como normalmente lo hacemos todos, no hacemos caso a la conciencia. La conciencia, Pinocho le dice perfectamente bien qué debe hacer, qué es lo correcto. Pero Pinocho decide ignorar a la conciencia hasta que finalmente Pinocho va a dar a la isla de los burros. Cae en las manos de un malvado cirquero que, viendo que él podía moverse y podía hablar y podía cantar, pues, ve la forma de hacer negocio y Pinocho para en la isla de los burros. Una isla donde precisamente por no hacer caso a la conciencia, Pinocho termina transfigurado. Termina completamente transformado. Incluso ya tiene colita y, bueno, rabo, ¿no? Y tiene hocico de burro y empieza a rebuznar. Al darse cuenta de esto, Pinocho llama a la conciencia y Pepe Grillo, la conciencia, lo asiste y lo ayuda a escapar de la isla de los burros. Pinocho se da cuenta que su padre no se encuentra en casa y Gepetto ha ido a buscar a Pinocho. Gepetto es tragado por una ballena. La ballena representa al inconsciente colectivo. Y entonces Pinocho va hasta las fauces de la ballena y salva a su padre. Pero en esta salvación Pinocho pierde la vida. Al perder la vida se le aparece el hada de la vida a Pinocho, a Pepe Grillo, a Gepetto. Y le concede a Pinocho su gran deseo, ser un niño de verdad. Fíjense qué metáfora tan exquisita es esta. ¿Cuál es la metáfora? Bueno, pues que llegamos a ser seres humanos de verdad a través del único camino posible. El amor verdadero. El amor verdadero. El amor puro y verdadero por nosotros, por los demás. Es lo que nos vuelve seres humanos de verdad. Esta es la preciosísima metáfora de Pinocho y la conciencia. Ok. En la cuarta etapa está la aceptación. Aceptar es decidir. ¿Voy a sufrir o voy a seguir? Ok. Lloro, 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 lloro. Me lamo las heridas como los animalitos, como los gatitos. Me lamo las heridas como los perros. O camino, aunque sea avanzo poco a poco, a mi ritmo, a mi tiempo, proceso, avanzo. Ok. Sufro y lloro o avanzo, sigo, lo resuelvo. Ok. Avanza. Puedes permitir que los pájaros de la tristeza pasen de vez en cuando por tu cabeza, pero no les permitas que hagan ahí su nido. A tu ritmo, a tu tiempo, a tu forma, pero es importante avanzar. En el aprendizaje, yo te diría, la capacidad de resiliencia de un ser humano es directamente proporcional a su propia cajita de experiencias, a su propia cajita de recursos internos. Cuando en la caja, imagínate que esa cajita está dentro de mi corazón o adentro de mi memoria. Cuando yo tengo en esa caja de experiencias, experiencias bonitas, momentos gratos, no sé, he vivido el amor, he vivido éxitos, logros, experiencias bellas que me han notido, que me han llenado de gozo. Por ejemplo, un viaje, el recuerdo de aquella Navidad, el día que todo te salió fantástico y, no sé, te graduaste de la preparatoria, una carrera, estudiaste algo, lograste una meta. O sea, vaya, esa caja se vuelve un banco de experiencias y cuando ese banco de experiencias está nutrido, también de ahí podemos hacer un apalancamiento para levantarnos, para reconstituirnos, para decir, va. Y también esa cajita es como de ida y vuelta, podemos ir a esa caja para tomar recursos y de ahí apalancarnos y levantarnos o bien la propia experiencia a través de la cual yo me he levantado del dolor, del sufrimiento, yo me he reinventado, he permitido que esa herida genere alquimia y esa herida hoy es belleza en mí. Bueno, pues, esta experiencia transformada en aprendizaje, porque aprendí, porque me empoderó, porque me ayudó, porque me hizo más fuerte, porque me hizo comprender cosas que a simple vista yo no veía. Bueno, pues, todo esto también forma parte de ese banco de experiencias, de esa cajita que voy a ir nutriendo con todo lo que me va sucediendo. Acuérdate de un punto fundamental, tú eres la gran brújula de tu vida, tú decides esa brújula para dónde apunta, en todo momento lo decides, desde el rey de diamantes, la razón, hacia dónde quiero que vaya mi vida, y también desde la reina de corazones, cuáles son los sentimientos que me van a permitir apalancar este anhelo de mi corazón, este deseo, este camino hacia donde yo quiero ir. Y bueno, también te diría que es importantísimo que tomemos la iniciativa, ¿sí? La iniciativa es, les puse esta frase que me encantó, que algún día le escuché a uno de mis hijos, que es millennial, me dijo, decía él, encuentra las ganas de salir de esa cama, y eso incluye quitarte la pijama, ¿ok? Porque a veces saltamos de la cama y pasamos todo el día dando vueltas sobre nuestra propia cola, ¿no? Como un poco como los perros queriendo alcanzarla, pero no cambiamos nuestra actitud, no tomamos iniciativa. ¿Para qué? Iniciativa para ir al encuentro de nuevas experiencias, de nuevas cosas, por ejemplo, iniciativa para pedir ayuda, ¿sí? Iniciativa, por ejemplo, para salir y buscar algo que me puede desatorar de este momento que estoy pasando. Por ejemplo, puedo, no sé, tomar clases de guitarra, yo quiero aprender guitarra, o piano me encantaría, o no sé, te gusta escribir, te gusta la fotografía, o aprender a cocinar comida diferente, o quizás esa gran herida te mete a desarrollar la espiritualidad. La espiritualidad es otra forma de generar resiliencia, y espiritualidad, no me refiero a religiosidad, aunque puede ser una de las prácticas, sino me refiero a desarrollar tu propio templo interno, ¿no? Tu propio, o creer en algo superior, o quizás esta experiencia te conecte con las ganas de, no sé, de hacer yoga, de hacer un viaje contigo, de ir al encuentro de nuevas experiencias. Y esto nos va a ayudar, porque el simple hecho de hablar con otras personas, de darte cuenta que allá afuera todo mundo está lidiando sus propias batallas, eso también nos puede ayudar a recuperarnos. Y por último te diría, solo por hoy, solo, solo, solo por hoy, solo por hoy, regálate una comida deliciosa, solo por hoy, vístete, vístete bonito, solo por hoy, date ese gustito, quizás un cafecito, en algún lugar, solo por hoy, si es muy duro lo que te está pasando, estabilízate con acciones pequeñas, yo cuando me siento muy triste, hago cosas pequeñitas, cosas simples, lavo los trastes, organizo un closet, no sé, me estabilizo haciendo cosas pequeñitas, que nos pueden ayudar. Y vive con este lema, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y verás que en la suma de todos esos, ahora, 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 vas a ir levantando la propia curva de tu vida. Y cuando mires hacia atrás, verás cómo esta experiencia te ha fortalecido, te ha dado carisma y te ha dado belleza. Muchas personas que tienen un grado alto de carisma y de belleza han pasado por experiencias súper fuertes y confrontadoras. Por último, quiero compartirte una experiencia de mi vida y espero que esta experiencia te agregue valor. Mi mamá tuvo, mi mamá se casó con el papá de mis cuatro hermanos y después conoció a mi papá, después de unos años de que se divorció, conoció a mi papá. Yo soy la quinta hija de mi mamá, soy hija única de mi papá, o lo correcto sería decir, soy hija única de mis padres. Pero bueno, te platico un poquito el antecedente para que puedas entender esta historia, porque ha sido la historia de resiliencia más importante de mi vida. Y bueno, desde que yo era niña, mi mamá estaba enferma. Y bueno, pasó el tiempo. Y cuando yo cumplí 11 años, perdón, mis papás también se separaron. Le perdí la pista a mi papá, toda mi niñez. Entonces, mi papá regresó a mi vida cuando yo tenía 11 años. Entonces, mi mamá le dijo, aquí está tu hija, hazte cargo, estoy enferma. Mi papá le dijo, no, yo no puedo hacerme cargo de ella porque estoy metido en una relación tremenda y no puedo llevarme a gala porque va a ser terrible para ella. Entonces, mis papás tomaron la decisión de darme en adopción con una de mis cuatro hermanos. Con una de mis cuatro, sí, mi hermana Lina. Y bueno, pues, yo llegué a vivir con ella. Y viví con ella y ella se convirtió no solo en mi hermana, sino en mi madre adoptiva. Y hasta la fecha lo es. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Y bueno, esta adopción para mí fue tremenda, ¿no? Porque simplemente yo no comprendía cómo teniendo a mis padres yo no podía vivir con ellos. Esto me rebasaba, no lo entendía. Entonces, bueno, pues, a través del amor de esta nueva familia, pues, yo fui levantándome, recuperándome, rehaciéndome como ser humano. Y entonces, hace como 10 años, ¿no? Como 8 años, cuando yo me volví coach para poder serlo, pues, también atravesé mi propio proceso de coaching. Entonces, un día, platicando esta experiencia con mi coach, él me preguntó qué quería yo trabajar. Y le dije, yo quiero trabajar esta experiencia. Y entonces, él hizo algo que cambió completamente mi vida. Me dijo, ¿qué hay? Vamos a trabajarla. Me aventó una almohada y me dijo, quiero que en esa almohada descargues quizás un ojo que tengas contra tu mamá. Entonces, empecé muy decente pegando a la almohada, ¿no? Muy despacito, así de, mamá, qué mala onda. Terminé, terminé como loca, pegándole a la almohada como una loca y mi cabello volaba por todos lados y estaba yo hecha un mar de lágrimas y de mocos y, bueno, tremendo. Y cuando terminé de hacer esta catarsis y terminé de limpiarme y de regresar a mi centro después de un rato, mi coach me dijo, ahora quiero que repitas literalmente lo que yo voy a decir. Y yo dije, sí. Y él dijo lo siguiente. Esperar un momentito a ver si pueden. Gracias. Él dijo algo que movió mi vida por completo. Dijo, repite, Gala. Mamá, te agradezco que me hayas dado en adopción con mi hermana. Yo, cuando escuché eso, volteé la cabeza como diciendo, ¿what? ¿qué? Y me dijo, repite, repite. Y yo empecé a repetir. Me dijo, por favor, repite sin cuestionar. Pues yo repetí, mamá, te agradezco mucho que me hayas dado en adopción con mi hermana. Te agradezco mucho, mamá, que me hayas buscado un mejor hogar que el que tú ya podías darme. Te agradezco con todo mi corazón que tú me hayas subido a un barco y me hayas mandado a un puerto seguro. Te agradezco, mamá, que no me hayas arrastrado al dolor de acompañarte en una enfermedad. Te lo agradezco con todo el corazón. Hoy que soy madre, hoy que tengo hijos, puedo darme cuenta del tamaño de tu amor, del tamaño de tu renuncia, del tamaño de tu grandeza. Hoy que tengo hijos, alcanzo a dimensionar, mamá, cuánto me amaste, que me buscaste el mejor lugar para vivir. Y gracias a esa renuncia amorosa, gracias a esa renuncia amorosa, hoy soy coach. Hoy puedo darle la mano a muchos seres humanos para crecer, para transformarse, para mirar la vida desde otro lugar. Gracias porque en esos años que yo viví en ese hogar y todas las bendiciones que se generaron para mí me dieron una enorme caja de recursos que hoy puedo poner en práctica para vivir y para vivir desde otro lugar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía lo platico y se me llena el corazón de emoción y la garganta porque todavía es algo que tiene eco en mí. Hay cosas que hemos vivido que siempre van a estar ahí, pero cada día van a ir doliendo menos. Yo quiero compartirte esta experiencia esperando que de alguna manera te reconforte un poco las alas. Te dé un poco de fuerza para volverte a impulsarse a lo que sea que esté pasando. Siempre podemos vivir mejor y a veces necesitamos, como yo, la ayuda de alguien más que nos ayude a ampliar la mirada para que podamos ver cosas que quizás hoy por hoy a simple vista no estamos viendo, pero que están ahí. ¿Ok? Muchísimas gracias por su cariño, por su atención, por estar acompañándome el día de hoy en esta conferencia. Espero que algo de lo que yo he dicho haga que una de tus neuronas gire de manera diferente y puedas ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahora sí, le voy a pedir a la gente de la Universidad del Valle en México, si son tan amables, han ido recuperando a lo largo de la conferencia las preguntas. Si hay alguna pregunta, con todo gusto y cariño, si está en mis manos poderla responder, lo haré. Muchas gracias. Realmente es una conferencia inspiradora. Voy a iniciar a leer las preguntas que han ido escribiendo en el chat. Gracias. De parte de Juan Rodríguez, ¿hay emociones que no se pueden expresar? ¿Cómo lograrlo? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, normalmente las emociones, como ya lo dije, son segundos y ya después se transforman en sentimientos. ¿Cómo lograrlo? Yo te diría con tiempo. Te comparto un ejercicio. A veces no podemos hablarlo de momento. Podemos tomar tiempo antes de hablar. O un recurso importante es escribe. Escribe lo que te pasa. Y haz una carta por nueve días narrando lo que te pasa. Y después compara la letra. Vas a ver que tu primera carta tiene una letra muy diferente que tu novena carta. Quizá terminando la carta nueve puedas empezar a hablarle. Venga. Siguiente pregunta. Espero haberla podido responder. Gracias. La siguiente pregunta es de parte de Juan Contreras. Pareciera haber una banalización de la felicidad en nuestro tiempo, en la virtualidad de la imagen pública en redes. Es decir, en la complacencia hacia los demás a través de lo que compartimos. Entonces su pregunta es, ¿la felicidad es una conquista personal o solo somos felices en la medida en que existimos en comunidad? ¿Desde qué punto de vista moral se establece lo que es la felicidad? Me parece que se habla de este concepto sin la profundidad de vida. Ok. Sí, bueno, el tema de la felicidad es enorme, ¿no? Pero bueno, intentaré darle una respuesta. Yo hablé de la felicidad como bienestar emocional y dije que la felicidad no es, para empezar, no es un destino. Hemos escuchado muchas veces decir que la felicidad es el camino. Es la forma en la que cotidianamente voy caminando en la vida. Es la actitud con la que voy enfrentando mi cotidianidad. En efecto, estamos en un momento en que tenemos mucha necesidad de estar demostrando, quizá en redes sociales, que somos felices. Pero muchas veces, atrás de lo que compartimos, en realidad hay un profundo dolor. A veces subimos una foto de, y yo con mi familia, y aquí soy muy feliz, y yo viajando en tal lugar. Pero en cuanto mandé la foto, entro en el tobogán del dolor. La idea de la felicidad es que verdaderamente busques aquellas cosas, aquellas actividades en las cuales tú te puedes apalancar para ir construyendo la felicidad. Hay cosas que nos pueden acercar a la felicidad. Por ejemplo, quizá te puede hacer feliz tener mascotas. Quizá te puede hacer feliz cocinar para alguien más. Quizá te puede ayudar a acercarte a la felicidad, desarrollar tu propio talento, hacer esas cosas que te hacen perder la noción del tiempo. A mí me ayuda mucho construir la felicidad tener a mis amigos cercanos, a los verdaderos, a los que están cerca de mi alma. Entonces, busquemos la felicidad profunda, la felicidad que, esa que no tengo que exhibir, esa que es real, esa que en la hora cero se queda conmigo y habita el escenario interno de mi propia conciencia. Muchas gracias. Sé que hay muchos comentarios hacia su conferencia, pero me voy a permitir primero leer las preguntas. Sí, claro, gracias. Sí, de parte de Roberto Castrezana Molina, ¿cuál es la diferencia entre coach y terapeuta? Ay, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Normalmente los terapeutas están centrados en el pasado. Es como desandarlo, te ayudan a desandar los pasos hacia el pasado para entender tu presente, para sanarlo y desde aquí construir un mejor futuro. El coach, si bien toca el pasado, porque sí podemos llevar a tocarlo, no lo hacemos con la profundidad con la que lo hace un terapeuta. El coach está más centrado en desarrollar habilidades, competencias en el presente para enfrentar el futuro. Por ejemplo, un coach te va a enseñar cosas, por ejemplo, cómo mejorar tus relaciones personales, cómo crecer tu liderazgo, cómo comunicarte mejor, cómo trabajar en equipo, a que revises tus juicios, tus creencias. Es básicamente una de las importantes diferencias. Gracias. Iván Domínguez hizo varias preguntas. Si gusta, se las leo y después me dice si obvio alguna o va muy bien. Sí, o tomo la que considere como que aporta más para todos para que tengamos oportunidad de escuchar otras preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias. Iván Domínguez dice muchas gracias por estas herramientas tan útiles y por la sencillez y humildad para compartirlas. Tengo algunas preguntas. Paso a leérselas. ¿La resiliencia se hereda si aprende o ambos? ¿Se elige nuestro propio estado emocional? ¿Cómo desarrollar el amor cuando alguna persona permanece resentida? ¿Y cómo desarrollar esperanza cuando no hay ganas de vivir? Ay, qué buena pregunta. Bueno, a ver, voy poco a poco. La resiliencia se hereda, o sea, es parte de los aprendizajes de nuestro propio clan, de nuestra propia familia, ¿sí? Desde ahí son de los primeros aprendizajes que vamos teniendo de nuestro propio mundo, de nuestro propio linaje, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, se hereda, sin embargo, también se aprende y se desarrolla. Tú puedes, por ejemplo, aprender resiliencia de una persona que ya ha sido resiliente respecto de algo que le pasó en la vida. O un jefe, un jefe en una empresa puede ayudar a transportar la resiliencia a los colaboradores, ayudar a los colaboradores a recuperarse, quizá de algo que está pasando en el equipo, o quizá de algo que le está sucediendo a una persona. Y entonces se acerca y le dice a la persona, mira, yo he vivido algo similar, o yo he vivido esto. Y quizás te pueda ayudar el que a lo mejor solo te ofrece su escucha, pero esa escucha ya te ayuda. O quizá te ofrece su mirada y te dice, pues, mira, yo lo abordé de esta manera, o me ayudó tal cosa. Entonces, también la podemos aprender y desarrollar, ¿ok? Y algo mencionabas de la esperanza, ¿cómo enfrentar el futuro cuando no hay ganas? Bueno, primero hay que entender que si no tenemos ganas de vivir, quizás esto es pasajero. Hay cosas que nos generan no solo tristeza, sino que nos meten en depresión. La depresión es un evento de tristeza prolongado en el tiempo por lo menos por tres meses o más. Entonces, cuando estamos ya ahí, necesitamos ayuda de un terapeuta para que comencemos a levantarnos. A veces de un psiquiatra necesitamos, a veces incluso medicamentos para comenzar a recomponernos y poder, entonces, sí, mirar el futuro con esperanza. Por ejemplo, la esperanza siempre es una elección, es decidir que yo quiero creer que ese futuro viene bien y voy a estar mejor y voy a hacer lo mejor que esté en mí, en mi corazón. Voy a cuidar mis vínculos, voy a cuidar a mi grupo de contención, a mi familia. Voy a cuidar mis vínculos quizás en mi trabajo o si trabajo por mi cuenta con mis clientes. Voy a hacer todo lo mejor que esté en mí para enfrentar ese futuro con más convicción de que voy a estar al mando del volante, de que podré hacerlo bien. Y el coach, algo que sí hace es ayudarte a desarrollar tu autoestima, tu confianza en ti mismo, que ese es otro de los recursos poderosos para ser resiliente. La autoestima, decir, puedo, soy una persona valiosa, merezco, valgo la pena, pese a lo que haya pasado, merezco. Yo no soy lo que me pasó, yo soy mucho más que eso. Ok, siguiente. Gracias. Rosana Teodoro pregunta, ¿cómo vencer el resentimiento? Porque me cuesta tanto trabajo perdonar y ¿cómo puedo conseguirlo? Ok, bueno, el resentimiento es de lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos vencer. Los seres humanos pendulamos mucho entre tres emociones, bueno, dos emociones y un sentimiento. Estamos muy constantemente en miedo, estamos muy frecuentemente en tristeza, o bien estamos en resentimiento, ira, odio, furia, rencor, ¿no? Entonces, ¿cómo vencerlo? Es una pregunta compleja, habría que ver de qué se trata, pero bueno, voy a decir cómo creo que puede funcionar. Imagina que a tu lado tienes una caja de herramientas y esa caja de herramientas son tus recursos internos, pero visualízala de momento ahí a un ladito. Hay gente que adentro de esa caja de herramientas solamente tiene un martillo y va defendiéndose por la vida a martillazos. Hay gente que adentro de esa caja de herramientas tiene un martillo, un desarmador y un serrucho. Más recursos. Y con más recursos va haciendo frente a la vida de mejor manera. Hay gente que adentro de esa caja de herramientas tiene un martillo, un desarmador, un serrucho, lija de agua, lija de madera, solvente, estopa, colores, flexómetro, pala, pico, guía de colores. Entonces, muchas más herramientas. A mayor cantidad de herramientas en la caja de recursos internos de una persona, más belleza, mayor esplendor en una persona. Entonces, a veces para eliminar el resentimiento, algo que puede ayudarme es asomarme un poco desde la curiosidad y si estoy un poquito más arriba, desde la misericordia, asomarme a ver la caja de herramientas del otro para entender por qué actuó desde ahí, por qué no pudo hacer algo mejor. Y después echarle una mirada a mi propia caja de herramientas para ver cómo fue que yo me enganché con eso, cómo fue que yo también contribuí con eso. Y mirarla no desde el juicio, no desde el desprecio y la desaprobación, sino mirarla desde la contemplación, desde el amor, desde un poco desde la misericordia, y si no puedo hacerlo, desde la curiosidad para comprender. Y algo muy importante es entender esto. A veces nos hemos dado encontronazos con seres humanos en el pasado, pero eso no significa que ese ser humano al presente no haya crecido, no haya cambiado. A veces nos hemos dejado de hablar años con alguien y cuando nos volvemos conscientes de esto que te estoy diciendo, podemos entender que ese paso del tiempo quizá también ya hizo un cambio en el otro, no solo en ti. Entonces tal vez sea un momento para elaborar una conversación y podamos quizá resolverlo. Les digo, esto es muy profundo, pero quizá esta pueda ser un punto de ayuda. Gracias. Diana Torres pregunta, ¿cómo acercarte con tus papás después de una discusión fuerte, aunque ellos ya no te quieran ver, pero tú no quieras alejarte de ellos? Guau, qué fuerte, ¿no? Miren, normalmente las cosas que más nos requieren resiliencia nos requieren más resiliencia porque son muy fuertes para nosotros. No es lo mismo que yo salga a la calle y me grite un vecino y yo diga, no me importa, ¿no? Que cuando va alguien que me ama mucho y que está muy cerca de mí, me hiere, ¿no? O nos enfrentamos en esta discusión. ¿Cómo hacerlo? Yo te diría, lo primero es permitir que pase un poco de tiempo para que ambas partes procesen. Una vez que esto ha sucedido, lo ideal es que tú les hagas saber que tienes interés en hablar. A veces no podemos hacerlo directamente porque no se prestan, pero quizá podamos mandar un mensaje o quizá podamos mandar un correo o tomar el teléfono o, si es posible, ir y decir, me gustaría hablar con ustedes. Yo elaboraría un discurso desde el amor, decirles quizá a mis papás, yo los amo mucho, lamento mucho este conflicto que tuvimos. Me gustaría que en cuanto ustedes pudieran, estuvieran preparados, me lo hicieran saber para que podamos conversar. Es importante para mí, yo quisiera que siempre tenerlos en mi vida y que seamos este grupo de amor que hemos sido, ¿no? Esta familia que hemos sido. Entonces, bueno, y esperar a que los otros también procesen. Gracias. Asencio Medrano pregunta, ¿es necesario trabajar en conjunto con un coach para poder llegar al bienestar emocional pleno? Ok, es una buena pregunta. El bienestar emocional pleno es un trabajo diario, es un trabajo que a veces nos puede llevar, es una conquista que nos puede llevar un tiempo. Sí, sí, lo puedes trabajar con un coach, definitivamente sí. Por ejemplo, los coaches en felicidad, como yo en Happiness at Work, trabajamos muchas estrategias para generar este bienestar en las empresas. Hacemos intervenciones para mejorar temas de cultura, trabajamos en valores, en propósito superior, en mejorar los vínculos, y también lo podemos hacer a nivel individual con una persona. Sí, sí podemos trabajar en eso, definitivamente. Gracias. La siguiente de Tay Torres, ¿cómo equilibrar aquellas metas personales y que no afecten a nuestros hijos? ¿Cómo equilibrar? Bueno, es una pregunta que no la siento muy, bueno, no la tengo muy clara. Ahora, yo les diría que es importante, si soy una mujer o si soy un hombre y traigo hijos de la mano, es muy importante entender, primero, en qué etapas se encuentran ellos. Si están en una infancia profunda, obviamente nos van a requerir un poco más, porque son hijos adolescentes. Entonces, ¿cómo equilibrarlo? Bueno, pues, si trabajamos, tratemos de darles mucho tiempo de calidad. A veces llegamos de trabajar cansados y lo que menos queremos es que el hijo venga y nos pida jugar y nos pida que le ayudemos en tareas cuando venimos tan agotados. Pero es justamente ahí cuando debemos ejercer este tiempo de calidad para elevar la calidad de vida de este hijo y la calidad de la experiencia, ¿no? Porque él está teniendo una experiencia con nosotros como padres. Entonces, acuérdate de algo, un hijo que te sabe íntimo y cercano no te necesita 24 horas pegado a él, siempre y cuando te sepa verdaderamente íntimo y verdaderamente cercano. Y para ello, lo que necesitas es justamente dar ese tiempo de calidad sin dejar tus metas de lado, tus metas profesionales y puedes y quieres desarrollarte, busca la manera. Por ejemplo, ahorita que estamos en este resguardo, ya más o menos cercano a que termine y a que gradualmente volvamos a nuestras actividades cotidianas. ¿Quién me iba a decir hace unos meses que yo iba a estar dando una conferencia o cursos para empresas de manera virtual? Entonces, quizás algunas cosas apoyándonos de estas herramientas tecnológicas podríamos desarrollar desde casa. Quizás en este sentido poder estar un poquito más cercano a nuestros hijos porque ya no estamos invirtiendo tanto tiempo en los traslados, en el tráfico, perdiendo tiempo valioso. Muchas gracias. Ana Karen Amaro pregunta, hace, bueno, primero cuenta su experiencia y después hace la pregunta. Dice, hace 18 años perdí a mi madre y años después me separé de mi padre. Justo hace 10 años apenas volví a ver a mi padre, pero me cuesta mucho acercarme a él aparte de que todo el tiempo siento que quiero llorar. ¿Qué me recomienda hacer o cómo inicio para perdonar, para sanar y ya no sentirme así triste, sola? Dicen, los coaches decimos que nunca llega a coaching o nunca llega a una pregunta que no te toca trabajar, ¿no? Esa es la historia de mi vida. Entonces, yo te platicaría un poco lo que hice yo. Al principio, este encuentro con este padre que se va y que regresa, pues al principio se disparan muchas emociones y sentimientos tremendos. Porque, pues, sale el juez, ¿no? Y dice, ¿y cómo te fuiste? ¿Y por qué me dejaste? Y bota la herida de abandono y bota la herida de rechazo y bota la herida de traición. Y entonces es tremendo. Y obviamente, entre otras cosas, queremos llorar. Si queremos llorar es porque traemos mucha tristeza contenida. A veces, después de la tristeza, viene el enojo. Y la tristeza nos tiene en letargo, ¿no? La tristeza no te permite moverte. Cuando ya pasamos al enojo, ya la energía se empieza a movilizar. Y entonces ya empiezo a hacer cosas. Vas a pasar por ahí. Entonces, permítete atravesar por estas emociones. Y cuando estés lista, yo te sugeriría que te sentaras frente a tu padre y abordaras una conversación lo más asertiva posible. ¿Qué significa asertividad? Asertividad significa acertar con lo que tú quieres decir verdaderamente. Lo que quiero verdaderamente decir, lo que quiero verdaderamente expresar, verdaderamente cómo me siento. Y hablar desde ti. Dejar de lado lo que pasó con tu mamá. Hablar de ti. De cómo tú lo viviste. De cómo tú lo sentiste. Yo te sugeriría que no lo hables desde el reproche. Trata de elaborar un discurso asertivo, sin transgredir las fronteras del respeto. Yo te voy a compartir algo que me ayudó para poder elaborar esa conversación con mi padre, porque algún día la tuve. Una vez fui a ver un tema de una herencia con un abogado que era muy amigo de mi mamá. Un extraordinario ser humano. Y recuerdo perfectamente que algo le comenté a mi papá, con este enojo. Y él me dijo algo maravilloso. Me dijo, mira, aunque hubieras dormido entre tu papá y tu mamá en la misma cama por años, jamás tendrías la película completa. Jamás terminarías de comprender qué fue exactamente lo que pasó ahí. Y aunque pudieras comprenderlo, no te toca juzgar. Entonces, valora, aprecia a tu padre desde su experiencia contigo nada más. No te toca juzgar lo que pasó con tu mamá. Esa es otra cubeta. Esa es otra película. Ese es otro departamento. Y eso me ayudó muchísimo a elaborar una conversación hablando desde mí. Y esa conversación que en ese momento tuve con mi papá me ayudó a empezar a hilvanar mi relación con él. Empecé a poner un hilito con él. Y luego puse dos. Y luego el hilito pasó a hacerme catito. Y después ya puse una cuerda de acero. Y pude acercarme muchísimo a mi papá, a toda la familia. Mi papá que hoy amo con todo mi corazón. Mi padre ya no está conmigo. Murió de cáncer. Pero incluso pude acompañarlo en sus últimos años y estar con él. Perdonarlo. Decidí perdonarlo. Decidí amarlo. Decidí acercarme a él. Y a veces nuestros padres pues nos pueden dar la semilla. Es decir, hay papás que solamente pueden poner la semilla y se van. Pero aunque sea esa semilla debemos honrarla. Porque de ese padre y de ese linaje nos viene la vida. Y ese simple hecho ya debe merecernos gratitud y amor. Gracias. Marta, Elba Velázquez pregunta. ¿Es posible saltarse el dolor para seguir adelante o resolver la problemática familiar? Y cuando quieres sanar, entre comillas, ya no existe el dolor, pero sí el resentimiento? No, es una buena pregunta. No, no puedo saltarme el dolor. Cuando me salto el dolor, cuando no me quiero sentar en la silla del dolor e intento rápido levantarme y hacer como que peinarme y hacer como que todo está perfecto. Cuando me pongo una máscara, una máscara de que todo está bien, pero atrás de la máscara hay una mujer que sufre tremendamente. Hay un jovencito que está a punto de quiebre, que está quizá pensando en quitarse la vida. Hay cosas tremendas. Atrás de la máscara del estoy bien. Hemos aprendido a fingir, hemos aprendido a poner esa máscara y a tratar de demostrarles a los demás que estoy bien, que no pasa nada. No, no, no. Hay que sentarse en la silla del dolor. Hay que permitirse estar ahí por un tiempo. Ahora, hay, por ejemplo, duelos sanos y hay duelos patológicos. Yo puedo tomar un tiempo, incluso decirles a mis hijos, voy a tomar un tiempo, esto me duele. Sí, esto duele. Sí, les pido que tengan consideración. Estoy resolviéndolo, estoy trabajando en esto, pero por ahora duele. Ahora, ya no se vale seguir en lo mismo seis años después y seguir, porque entonces ya no estamos a la víctima. Ya no estoy en dolor, ya estoy en victimización. Y estoy en victimización. ¿Para qué? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué entro en víctima? Entro en víctima para que el otro me resuelva. Algo que no estoy resolviendo yo. No, al contrario, desde el adulto maduro, responsable que soy, empiezo a resolver, empiezo a avanzar. Aquí hay un punto importante. Nuestro cerebro prefrontal, esta parte del cerebro, que es la parte que toma decisiones, que comprende información para tomar decisiones. Esta parte del cerebro termina de desarrollarse por completo a los 21 años. Por eso es que en Estados Unidos a los 21 años se alcanza la mayoría de edad, porque ya puedes procesar información y tomar decisiones. Ya eres completamente responsable de lo que haces. Entonces, digamos que es momento, entonces, sí, de demostrar esta parte adulta que ya eres y desde ahí tomar comportamientos, comportamientos, ya no comportamientos tóxicos, ya no comportamientos desde el niño herido, sino ya comportamientos desde el adulto, maduro, responsable, resiliente, para que tú puedas ser punto de apoyo para los demás. Acuérdate que siempre hay alguien que te está observando. Siempre hay alguien que está viendo cómo lo haces tú. Venga. Gracias. La siguiente de Nora Ortiz. Si no tengo inteligencia emocional, no puedo, no puedo para lograr la resiliencia. Bueno, así está escrito. Me imagino que lo que quiere decir es, si no tengo inteligencia emocional, no puedo lograr la resiliencia. Es su pregunta. Ok, bueno, una de las habilidades de la inteligencia emocional de una persona que es emocionalmente inteligente es la resiliencia, pero es como un camino de ida y vuelta. O sea, por un lado, la inteligencia emocional me ayuda a ser resiliente. Sí, pero también la resiliencia me puede ayudar a crecer mi propia inteligencia emocional. Están conectadas, sin embargo, sí puede desarrollarse una con la otra. Y definitivamente la resiliencia es una de las facultades de la inteligencia emocional, como lo es la empatía. Y la empatía, a mí me gusta definirla como la capacidad subjetiva para comprender la subjetividad de otro. Es decir, desde mi mapa, desde mi propia interpretación, tratar de comprender la tuya, tu experiencia, tu mapa, tu interpretación. ¿Quién eres? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sientes? Gracias. Katia Carolina Candia pregunta, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos con la resiliencia en esta contingencia si detectamos cierta ansiedad en ellos? Bueno, la ansiedad yo creo que no está solamente en los chavos. La ansiedad o en los niños, la ansiedad está en todos. ¿Por qué? Porque ahorita hay un halo de incertidumbre. Ahorita todos, hasta los que podemos tener un poco más recursos para apoyar a otros, ahorita todos estamos en quiebre, estamos en jaque, preguntándonos qué sigue. Porque este mundo, como lo conocíamos, cambió y cambió profundamente. Entonces, en este espacio de incertidumbre tengo que empezar a replantearme todo, ¿no? Mi vida, mi mundo, mis asuntos. ¿Qué podemos ayudar en los hijos? Bueno, hacerles ver que esta incertidumbre de alguna manera es normal, que también de alguna manera la estamos viviendo con nosotros también. Sin embargo, aquí quiero enfatizar mucho en un punto. Fíjense, los sentimientos, una característica importantísima de los sentimientos es que los sentimientos se transportan. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que yo le estoy transportando a mis hijos? ¿Cuáles son los sentimientos que yo le estoy transportando a mis colaboradores en una empresa, a mi equipo de trabajo? ¿Cuáles son los sentimientos que yo le estoy transportando a mi familia? Tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sí voy a decirles que igual también siento cierta incertidumbre que también voy a tener que aprender, reinventarme con todos los cambios que están por venir, pero no se los voy a transmitir desde el drama existencial, desde esta mirada de caos, de a ver qué pasa y desde la tragedia, ¿no? Es importante, por ejemplo, si voy a ver las noticias, hacerlo con atención selectiva, porque si no, las noticias me pueden tragar y me puedo meter en un discurso de tragedia que al no saberla gestionar o resolver, puedo transportar eso mismo a mis hijos. Muchas veces los hijos están ansiosos y demasiado ansiosos porque te ven a ti así. Cuando tú estás más sereno, más tranquilo, ellos están observándote y dicen yo puedo con esto. Y de ahí, bueno, pues yo te diría llenarlos de, bueno, no llenarlos, ¿no? Compartir actividades con ellos. No sé, es tiempo para leer un cuento juntos o leer un libro juntos. Es tiempo para sacar la plastilina y hacer esculturas de plastilina. Es tiempo para sacar los juegos de mesa. Es tiempo para, les voy a platicar algo. El fin de semana llega mi hijo mayor y me dice, mamá, ya sé qué vamos a hacer del 10 de mayo. ¿Qué? Pues vamos a hacer cuatro postres. Cuatro, sí, vamos a hacer cuatro postres y cocinamos por seis horas juntos. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas, actividades compartidas, en las cuales podamos canalizar toda nuestra energía, porque la energía está ahí. Y lo importante es canalizarla de la manera correcta o de la manera más, más fértil. Gracias. Marisol Camarillo pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo de la resiliencia? Ok, factores de riesgo, o sea, cosas que nos pueden, digamos, que dificultar la resiliencia, pues, por ejemplo, desde la niñez, haber recibido poco amor, tener una red de apoyo frágil. Hay un aforismo en coaching que dice, si quieres matar a la araña, deshazle su telaraña. Es decir, una persona que se queda sin vínculos, esta telaraña son tus vínculos, tus amores, tus afectos. Una persona está en mayor riesgo de ser poco resiliente, si tiene bajísima autoestima, si tiene un banco emocional pobre, es decir, en su capital emocional, en sus experiencias de vida, en sus recursos internos, tiene poco para enfrentar la adversidad. Pensemos, por ejemplo, en un joven de la calle, quizás un joven vagabundo, esos que viven quitándose el hambre, quizás con cemento, ¿no? Pues esa gente tiene menos recursos para ser resiliente. Y es más fácil que puedan literalmente quebrarse. Digo, ya están en quiebre, ¿no? Pero si les pasara algo más, bueno, obviamente tienen más riesgo. Una persona que tiene poco amor, que tiene poca contención, poca autoestima, que tiene poco soporte, que trae caja de herramientas chiquitita, pues obviamente está más en riesgo de poder tener mayor resiliencia para enfrentar la adversidad. Gracias. Abby pregunta, ¿habría tres vertientes de la salud mental? ¿Terapeuta, psicólogo y coaching? Sí. Ok. Pues yo creo que hay muchas más, pero podríamos decir que sí, puede ser un psicólogo o un psicoterapeuta o un terapeuta, que el terapeuta te puede sanar a través de muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas otras disciplinas. También podría ser un coach, pero el coach va a valorar si lo que tú necesitas y eso lo va a hacer a través de la conversación. Si realmente te puede ayudar o si el tema es un tema más bien de índole terapéutico, el coach va a ayudarte hasta donde le sea posible, pero por ética personal debe decirte esto es más bien un tema de terapia. Gracias. Damián Oviedo Sandoval pregunta, ¿nos platicabas que hay un tiempo para todo? Si la tristeza no la hemos podido dejar, aunque en el evento triste ha tenido más de dos años, ¿crees que es bueno tomarte el tiempo para llorar y estar triste por lo que pasó? Muchas veces la depresión es producto de que hemos estado mucho tiempo, a veces incluso años, resistiendo. Resistiendo el dolor, resistiendo la tristeza, resistiendo cosas duras que hemos venido acumulando. Entonces, mi respuesta sería, es importante permitirnos la tristeza, es permitirnos llorar, permitirnos sentir esto que me pasa, tocarme y a veces tocamos cualquier parte del cuerpo y duele, y duele. Y si no la puedo sanar, si no la puedo resolver sola, pues entonces buscar ayuda, no quedarme ahí. Puedo buscar ayuda con mi gente querida, puedo buscar ayuda. A veces en las escuelas tenemos apoyo por parte de psicólogos, y a veces, por ejemplo, en la UNAM allá hay psicólogos que te dan terapia gratuita. Podemos, no sé, ver alguna película inspiradora, leer algún libro que alguien nos recomiende. Vaya, podemos intentar ayudarnos en este ejercicio de autoayuda, aunque, ojo, la autoayuda tiene sus límites, porque obviamente son mis propios recursos aplicados para mí. Si ya no puedo continuar con mis propios recursos, enfocando en lo positivo, desarrollando la esperanza, creciendo el amor, saliendo para ver qué más puedo hacer por alguien más, bueno, pues entonces pedir ayuda a un tercero, que puede ser ayuda profesional o puede ser simplemente mi grupo de ayuda, mis amigos. Obviamente voy a buscar a los más capaces, a los más inteligentes, a las personas a las que les he visto características de resiliencia. Gracias. Roberto Castezana Molina pregunta, ¿cuándo debo recurrir a un terapeuta y cuándo a un coach? Guau, qué pregunta tan buena. Ok, bueno, al terapeuta vas a sanar heridas muy profundas del pasado, traumas, shocks, digamos heridas profundas que tienen que ver con nuestra historia de vida. Con el coach vas a buscar desarrollar tus propios recursos, desarrollar algo que nosotros llamamos habilidades blandas, por ejemplo, mejorar tus relaciones, mejorar tu comunicación, mejorar tu liderazgo, mejorar tu empatía, mejorar tu capacidad para resolver conflictos, para tomar decisiones, es decir, mejorar tu caja de recursos, para enfrentar mejor tu presente e ir con más fuerza hacia el futuro. Obviamente al desarrollar esta caja de recursos, esta caja de herramientas, vas a poder, entre otras cosas, vas a tener herramientas para comprender un poco más el pasado, quizás para ayudarte a resignificarlo. Pero si lo que tú necesitas es una sanación profunda de eso, lo mejor siempre será pues un terapeuta. Gracias. Marisol Camarillo pregunta, ¿cuáles son los pilares de la resiliencia? Ok, los pilares de la resiliencia. Bueno, ya he dado algunos. Entonces, aquí hay muchos, yo te diría, un pilar de la resiliencia definitivamente es la autoestima, quererte, creer que puedes, aumentar tu sensación de confianza, ese sería otro, la confianza, confiar en los procesos de la vida, confiar en que vas a salir, sea lo que sea, vas a salir. Víctor Frankl decía, sin importar tu sufrimiento, siempre tiene sentido el sufrimiento, vale la pena vivir. Entonces, la confianza sería otro de los pilares de la resiliencia. Otro pilar de la resiliencia sería pues la inteligencia emocional, saber manejar mis emociones y mis sentimientos para desde ahí recuperarme, reconstituirme, crecer, caminar, hacer frente. Otro pilar de la resiliencia pues sería tener un enfoque positivo, una mirada positiva, tratar de ver la situación, no solo como todo lo negro, sino también quizá todo lo bueno que puede haber, si no en la experiencia per se, por sí misma, en lo que vino después. Quizá a raíz de eso, yo me volví una persona más comprensiva, más tolerante, más inteligente. Quizá eso me llevó a desarrollar otras habilidades, otros recursos. Quizá gracias a esa experiencia conocí a alguien que me ayudó a crecer o llegó un amigo o ese sería otro de los pilares de la resiliencia. Hay muchos, pero estos serían algunos de los pilares de la resiliencia. Tu conectividad, el grado en el que tú mismo te encuentras cerca de otras personas. Hay estudios científicos que demuestran que la gente que es más sociable, la gente que tiene más una red de apoyo más grande, vínculos profundos, verdaderos, cercanos, en promedio viven siete años más que las personas que no tienen a esta red de apoyo. Entonces la conectividad, mantenerte cerca, tener a tus afectos, a tus amigos, no aislarte. Eso sería otro pilar de la resiliencia. Muchas gracias. Y con esta cerramos de parte de Alejandra Valdivia. ¿Cómo se logra ser resiliente sin una red de apoyo con que se puede sustituir? Bueno, ahí yo te diría, quizás hoy por hoy no tienes una red de apoyo. Ajá. Es un poco difícil pensar en eso. Habría que ver si realmente no la tienes. Pero siempre la podemos desarrollar. Siempre podemos desarrollar esa red de apoyo. Quizás si no tenemos esa red de apoyo, podríamos cuestionarnos por qué no la tengo, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué he hecho yo que el día de hoy no tengo este grupo de contención? ¿Qué he hecho yo por lo cual hoy no tengo amigos? ¿O qué he hecho yo por lo cual estoy lejano de las personas que son resilientes y que me podrían tomar de la mano y enseñar y caminar? ¿Con qué se puede sustituir? Ya lo he comentado a lo largo de la conferencia. Podemos ayudarnos con muchas cosas. Por ejemplo, podemos ayudarnos con este enfoque positivo, ser positivos. Me voy al modelo PERMA de la psicología positiva, que es para alcanzar la felicidad, pues ser positivos. P es engagement, ¿no? Involucramiento. R es relationships, relaciones, relacionamiento, conectividad. M, meaning, que es encontrarle significado, un significado, un sentido profundo a la vida. Y a accomplishment, establecerme metas y poner energía para que esas metas y esos logros vayan teniendo una cierta sincronicidad. Es decir, que me establezca metas reales. Para eso tengo que estar consciente de mis propios recursos internos. Entonces, quizás eso también podría ayudarme. Aunque les voy a decir aquí una cosa importantísima. El amor no tiene reemplazo. El amor es lo que nos mueve. Es el ingrediente fundamental para poder, no solo enfrentar la vida, para poder amar la vida, para poder querer la vida, para poder sonreír, para poder estar en facultad de trabajar. El día de hoy estás aquí conectado, escuchándome, y te lo agradezco con todo mi corazón. Entre otras cosas, pues gracias a que tu plataforma emocional, tu red de apoyo, la gente que te da sustento, que sabes que está ahí para ti, está contigo. Entonces, gracias a esa plataforma emocional, hoy puedes estar aquí, escuchándome. Si alguien de esa plataforma profunda, emocional, hoy no estuviera seguramente, no estarías aquí. Ayer invité a un amigo que me dijo, acaba de morir mi padre, no voy a poder escucharte, discúlpame. Le digo, hombre, ni te preocupes, o sea, dime en qué manera después puedo apoyarte. Entonces, bueno, cuestionémonos, ¿por qué estoy tan, o por qué tengo esta percepción de que estoy tan sola, ¿no? Tan, tan, sin este apoyo, quizá me siento frágil, ¿a qué se debe? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es la situación que me ha llevado a eso? ¿En qué he contribuido para ello? ¿Qué ha pasado? Ok. Muchas gracias. Así concluimos lo que vendría a ser la sesión de preguntas y respuestas. Realmente súper agradecidos con su presencia, con su conferencia. Muchas gracias por la experiencia que nos ha compartido, su tiempo, mucha reflexión, por lo menos en lo personal me llevo. Muchísimas gracias. Ahorita le cedo el micrófono a Jimena para hacer el cierre. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que me escucharon, a los que se quedaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Gracias por formar parte del ciclo de conferencias de la incubadora de UVM. Gracias, gracias, Cecilia, por su apoyo como moderadora. Y sobre todo, muchas gracias a Gala por su tiempo, por su experiencia, y por este tema que está muy, que es muy necesario hoy, ¿no? Y por todos estos momentos de reflexión, y por la apertura. De nuevo, muchas gracias. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jimena. Gracias por todo. Buena tarde. Un abrazo. Gracias. Comparto la liga para los que no vieron el chat. Gracias. Gracias. Gala. Felicidades. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bellísima conferencia. Muchísimas gracias. Me llevo bastante, bastante para ser más grande. Sí.